David, contame, ¿dónde te encuentran? ¿Cómo empiezas tu carrera como modelo? Empecé porque me gustaba una niña en el gimnasio. Yo tenía 14 años y tenía un amigo que era modelo. Y cuando llegaba Alejandro Bonel, que era como el más famoso en Colombia en esa época, la niñita que a mí me gustaba decía, ¡ay! Llegó Alejo, ¡ay! Es que Alejo como se viste y míralo tan bonito. Y yo, ¡ay! Pero este, porque es modelo, pues ya está viva y tragada. Celoso, estaba celoso. Celoso. Entonces yo, Alejo era muy amigo mío. Yo le dije, Alejo, venga, ¿cómo hago entonces para modelar? Yo necesito modelar, tengo un interés muy especial. Entonces él me enseñó y me llevó a la principal agencia que había en ese momento acá en Colombia. Después yo empecé a modelar. Llegó Oscar de la Renta, que falleció recientemente un gran ser humano, una gran persona. Me contrató para hacer su campaña. Fue lo más grande que se había hecho hasta el momento en Colombia. ¿Y qué edad tenías? Yo tenía 14 años. 14 años. Y ahí sí empecé a ir al gimnasio contento. Y dije, bueno, ahora sí van a parar bolas. Y no, ¿cuál? Nada. Nada. Nunca me sirvió para nada, pero aquí seguimos. La carrera siguió entonces. La carrera siguió. O sea que uno de los primeros trabajos que hiciste fue Oscar de la Renta. O sea, uno de los... El primer trabajo de fotografía que hice fue con él y tuve la oportunidad pues de conocer a todo su equipo de trabajo y de aprender cómo trabajan los mejores. Porque en ser exitoso está en fijarse en unos buenos ejemplos en la vida. Tener buen ejemplo y seguir unos buenos modelos en la vida es clave para uno avanzar. David, y contame, ¿cómo siguió tu carrera? Bueno, pues con ese gran ejemplo que recibí de Oscar de la Renta, busqué darle esa calidad a todo lo que hacía de ahí en adelante. Y fue la oportunidad también de trabajar con Lina Marulanda, que es una gran mujer que falleció hace unos años acá en Colombia. Ella modeló conmigo. Modeló José Luis Delgado, que también te ha acompañado. Amigo de la casa, claro. Tala Restrepo, Juliana Saldarriaga. Bueno, pero con ellos has hecho grandes campañas de muchas empresas importantes, ¿no? Así es. Con ellos empecé a viajar a lo más grande que se hacía en Panamá, en la Semana de la Moda en Nueva York, en la Semana de la Moda en Miami, a Sudamérica. O sea, que a los 14 años ya empezabas a cobrar tus cheques importantes y tu familia que estaba feliz. Así es. Así es. Empecé a trabajar, a ganar dinero, a ahorrar, porque el ahorro es, yo creo que es muy importante en cualquier hombre de éxito. Es fundamental el ahorro, porque siempre en la vida tenemos, así como los árboles, el momento de cosecha y el momento de trabajo duro, donde no hay cosecha. Así es. Entonces, mi papá me enseñó a ahorrar, a manejar el dinero y ya han pasado 16 años. Hoy tengo 30 años y aquí seguimos felices, porque los que se mantienen en esto son las personas que están aterrizadas, las que no se creen en ese cuento de la fama, porque aquí famoso no es nadie. Y trabajan con ética, dejando satisfechos a sus clientes, porque uno se esfuerza. Eso yo creo que es lo que me ha ayudado a mantenerme en este negocio. David, aparte de ser modelo, pues empezaste a incursionar el tema de la televisión. Has hecho ya varias secciones de televisión. Contame, hace dos años hiciste una acá en Colombia. ¿Cómo se llamaba? Así es. Empezamos, siempre mi sueño ha sido el cine y la televisión. Estudié producción de cine y televisión en España, actuación en Canadá, ya actuaba. Y regresé al país después de trabajar en Los Ángeles con el objetivo de crear una productora y producir como hacíamos el contenido allá en California. Y vamos muy bien, gracias a empresas que han creído en nosotros en Colombia, canales de televisión como Live Design TV, que ahora están transmitiendo nuestro contenido. Gracias a todas esas personas que han tenido fe en nosotros, estamos ahora llegando a muchos países con nuestro mensaje y nuestro contenido de David Henao Films. David Henao Films. ¿Te gustaría algún día, me imagino, hacer una película, no? Sí, me gustaría mucho. Ahí tengo muchas historias en la mente. Uno tiene que soñar, uno tiene que soñar porque Dios nos da y Dios nos da en abundancia. Dios no da poquito. Entonces tenemos que pedir mucho, tenemos que soñar grande porque nuestro poder además es ilimitado. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que tenemos todas sus habilidades y todas sus capacidades. Así que tengo muchas historias que sueño llevar a la pantalla, contar historias. Pero contame lo que has hecho ya en televisión, no como productor, sino como actor. Como actor actué en una serie de televisión en Canadá que se llamaba Resurrection Boulevard. El director era Lou Diamond Phillips y acá en Colombia estuve pues obviamente en Padres e Hijos, que hay todo el que es actor en este país ha estado. Hace muchos años, estuve allá hace unos 10, 12 años y en un reality increíble que me enseñó muchas cosas en la vida, muchas cosas. Me llevó a situaciones muy extremas y son esas situaciones extremas y esas dificultades las que lo ponen uno a prueba. Así es. Y se da uno cuenta de lo que es uno como ser humano. De qué tan fuerte está, no? Qué tan fuerte y qué es lo que importa en la vida. Por eso te hablo ahora del enfoque, porque allá con esa experiencia, de ese reality, me di cuenta de qué es lo que vale la pena en la vida. Cuando estuve allá 45 días incomunicado. ¿Cómo fue la experiencia? Impresionante. Estar 45 días en el desierto, en uno de los ambientes más hostiles para sobrevivir. Te enseña que en la vida hay tres cosas que valen la pena. Tres cosas. Eso fue lo más importante que me di cuenta. Bueno, me di cuenta de una cuarta cosa también. Cuando salí de ese desafío, no alcancé a despedirme de la gente que me había acogido en el África, que habían sido mi familia, mi hogar, que lloraron cuando yo me fui y yo no alcancé a despedirme de ellos. Y con eso aprendí que la gente que uno más quiere en la vida se le va sin uno despedirse. Y eso lo aprendí ese día. Mi papá se me va a ir sin despedirme de ellos. Mi mamá se me va a ir un día sin despedirme. Por eso uno cada día tiene que vivirlo como si fuera el último. Cada beso y cada abrazo que le doy a mi madre tiene que ser como si fuera el último. Porque a nadie, nadie le firma a uno que uno la va a tener a ella cuando vuelva. David, me encantaría que los otros tres me los cuentes después del corte. Ya volvemos.